Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar video reaccionando a Boca Lanús así que bueno, ya video reaccioné un toque en el auto porque estaba viniendo para acá no llegaba, no llegaba, bueno, me puse el auto en el auto, paf, me clava en el primer gol subo acá arriba, pongo a grabar, que te lo hago, paf, me clava en el segundo gol, la puta madre y encima este Mar Miranda que no está llegando así que bueno, nada, les voy a dejar esta video reacción, les digo que si les gustan mis contenidos, mis videos, se pegan una vuelta por todos ellos, que tengo un montón y nos estamos viendo después de la dirección la recucha tuya la recucha tuya la recucha tuya A Bolares quiere decir que Camilo es Druivas Sí, 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 sí Índole quien finalmente está a jugar lo de Matar para buscar Pero nada, estoy yendo a casa, me encontré con Mar para ver si partido pero bueno, estamos ya tarde y vengo en el auto escuchando el partido y no puedo que hoy me hayan metido el puto golo, boludo que bronca, que bronca, que bronca este gallina encima me mando mas mensajes, no se donde esta, espero que llegue, a tiempo, no se no boludo, no, 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 boludo, no, la concha tuya, Orsini me la aturó la concha de su madre, este chabon que no viene, loco, este flaco que que le pasa esto es culpa de Mark, esto es culpa de Mark, loco, puta madre, lo René parió Orsini, pero como puede pasar así, loco, bajalo, bajalo, loco, bajalo, ahí, tronky, tronky lo bajas como cae a Jairo, boludo, dale que verga, que verga, que verga, dale, 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 pejen, boludo dale, gol, gol, vamos, Ávila, vamos, vamos, Ávila, va, al fin, le echó, dale, loco, vamos vamos, poné huevo, estuviste putiéndolo todo el partido, no, está bien, boludo, porque al fin, boludo, pobre Ávila, pero la verdad es que no me lo vengo, que lo que te diga, yo quiero ver, boludo, o sea, no despestaron rápido, boludo, no, que lleva la fecha, el futuro es garambola, rebotó, papá, esos son los goles que hace Ávila, los goles de 9, bien de 9, adentro del área, y encima ahora me parece que lo empata, boludo, se va a venir con todas, con árbitro incluido, ¿eh? ¿qué árbitro boludo? ¡Oh, amigo! No sirve de nada la camisejita esta de Palermo, vio mucho frío, por favor. Ya, te lo pido, esta es la primera vez que no paro. Pues ya te ha hecho retarde la puta madre, ¿qué le pasó? Perdón, perdón, perdón. O sea... Llegué con vinito, con quesito, con el Evo... Vino justo para el buen de bocas, me vino bien, me puso contento, pero ya íbamos poniendo 2 a 0, o sea... No, 2 a 1, ay, estoy mal, espera, espera. ¡Pedo! Lo que iba a decir es que Avila descontó, Avila descontó el marcador, pero ¿sabes qué? Yo me lo banco más Avila, boludo. ¿Por qué no? No, no quiero ver más Avila. ¿De lo que es lo que te convence? No sé, qué sé yo. Su estado físico, su técnica, su barca, su poca garra... No, a ver, Avila tiene mucha garra, es un chavón que tiene técnica... ¡No la poca! ¡No la poca, boludo! ¡Hoy la pocó de pedo! ¿No la viene embocando a su montón? ¿Cuánto ahora se morfó hoy? ¡Hoy se morfó un par de goles! Entonces, como que, para mí Avila está para jugar en otro equipo, no está para jugar en otro equipo. Tiene que jugar en otro equipo. Para mí, tenés que bancar a tus jugadores, pero bueno... No, porque si vos no querés ser tu jugadora, boludo. Yo los banco, boludo. ¿Por qué lo sacó a Suárez? ¿Qué mierda hace Quintero en el banco de su plente? La concha viene de mi madre, loco. Lo perdemos nosotros de pelotudos, eh. ¿Para qué mierda puso a Álvarez, loco? ¿Por qué sacó Borré? No, la concha de la lora, la concha de la lora, loco. Acá la perdió el Muñoz, eh. Bueno... Yo Prato hace como, no sé, 100 días, un año que no metía goles y yo lo seguía bancando. ¡Vente el pelotudo de Prato la perdió, loco! ¡Ah, la concha de la lora! Faltaban unos putos minutos, loco. Bueno, yo por ejemplo, boludo, a este pibe, ¿cómo se llama? Este arquero, muchos tienen ustedes, ¿cómo se llama? ¿Quién? Este, el truchito. ¿Batalla? No, el truchito, este distinto era... Armani. Armani, Armani. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Armani no me lo banco en la selección. Y lo digo, no me lo banco. Qué bien, boludo. Yo es normal, soy de Boca. ¿Qué tiene que ver? Y boludo, es que te ganó la final más importante del mundo. Te atajó todo. ¿Pero en la selección qué hizo? En la selección está bien. Nada, perdimos por tu culpa. Siempre perdemos huevo. Cuando nos meten huevo, nos meten huevo por su culpa. En el último partido salió muy mal, boludo. A veces salió el último partido de selección, salió muy mal. Bueno, pero... Pero bueno. La selección hace un año que no jugaba. Sí, sí, también. Se están ahí rearmando los muchachos. Vamos bien, vamos bien. Bueno, la verdad es que Lanús me gustó muchísimo. Me metió mucho huevo a Lanús. A él le cae muy mal. Lanús siempre nos tiene de hijos. A vosotros lo vertrían, Lanús nos tiene de hijos. Lanús jugó un buen partido. Creo que, no sé, a vos te tiene de hijos Lanús. Sí, sí, es un equipo que me cae muy mal, boludo. A mí me gusta que los equipos chicos de Argentina le ganan a los grandes. Está bien. Estamos jugando por su pleno. Pero tú te gusteando todo el partido, boludo. Porque no quiero que me gane. Pero boludo, es una contradicción terrible. Me gusta que equipos chicos que ganen, pero no a vos. Que ganen, pero no a vos. A mí me gusta el fútbol. Yo soy fanático del fútbol. Me gusta el fútbol. Soy hincha de Boca. Lanús me ganó. Nos ganó bien. O sea, no voy a decir que me ganó mal. No voy a discutir el arbitraje. No voy a discutir nada. Creo que puso lo que tenía que poner. Y acuérdate que Boca por ahí está enchufado en miércoles, boludo. Claro. Y Boca está jugando con el equipo suplente. Teben lo jugó. Lo pusieron a Ávila. O sea, qué sé yo. Ávila también jugó un poco para entrar en forma. Porque viste que él todavía no se recuperó de todo. Desde que seleccionó, después coronavirus y toda la gilada. El chabón nunca estuvo realmente al 100. Entonces bueno, lo meten en estos partidos. Y nada. La verdad que para Russo es heavy. Porque ya perdiendo dos partidos consecutivos. Es heavy esto. Pero bueno. Yo tengo fe en lo que hace Russo. Me gusta Russo. Así que... Vamos para adelante. Para el frente. Hoy perdimos... ¿Sabes qué? El miércoles. Quiero ver qué pasa con Boca. Para mí lo importante es el miércoles. No. Para esto es lo importante. No hay que... No hay que... Si gana este y disparás el miércoles es que querés cortar la pija. Te va a chupar un huevo. No. Si llega el miércoles... Obvio. Obvio. Obvio que sí. Obvio que sí. Pero bueno. Quedarte afuera de Boca en octavos... Te quiero ver. No me gusta desmerecer el torneo local. No. Bueno. Eso es muy soberbio, boludo. Bueno. Yo quiero saber qué pasa si ganaste el torneo local pero quedaste descalificado en octavos. No. Si ganas algo yo estoy contento. Pero el tema... No me gusta perder. Como a nadie le gusta perder. No me gustó perder acá. Pero la realidad es que no me gusta tampoco cuando se descalifica el torneo local. Bueno. Si tenés enfrente de Libertadores... No. Obviamente que ganan Libertadores. Sí. Está perfecto. Chivas. Todo en realidad. A ver. ¿Por qué Messi puede jugar todos los partidos y todos los torneos? Bueno, boludo. Messi. Pero vos... Los presupuestos que tiene el Barcelona versus... No alcanzan ni juntando River y Boca, boludo. Los millones que genera el Barcelona... Messi está con alto equipazo siempre. Por eso también se le exige muchísimo rendimiento. Bueno, pero Juan... ¿Vos qué es el partido? ¿Juega de partido? Sí. Pero bueno. Pero usted ya está grande, boludo. ¿Cuánta diferencia tiene la humedad con Messi? Bueno, pero boludo es diferente. Estás comparando... Como Juan te compare, no sé, con... Vos y Messi, boludo. ¿Qué? Un año de diferencia tienes. Son muy parecidos. ¿Qué te pasa? No, no, no. Te estás comparando... O sea, estás comparando... Un tocado de la varita mágica y aparte también el estilo de vida. Esos acá. Son cosas diferentes. Para mí lo que pasa es que River y Boca tampoco tienen mucho recambio, ¿entendés? Porque son otros presupuestos. Es re difícil, boludo. Bueno, también juegan con jugadores mucho más baratos, boludo. Es otro presupuesto, pero son jugadores más baratos también. Entonces, de alguna forma se acomoda. Sí, boludo. Tienen contrato en dólares, con una evaluación constante en peso. No hay público. Los equipos no recaudan así. No es más que nada por las cosas televisivas. Acá está más complicada la situación, boludo. Ah, sí. Y mantener un plantel es difícil, boludo. Porque cualquier liga te lo saca. Bueno, ese es el análisis que hace Mac Miranda. Díganos ustedes qué tipo de análisis hacen al respecto a esto. Si les parece que le damos al pedo o si estamos en pedo. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, sí, sí. ¿Qué les parece? El Don Vino. ¿Eh? Don Vino, Don Vino. Don Peñongo. Así que bueno, nos vemos en el último video. Chau, chau.